Hemos compartido la mañana con Juan Pablo Espinosa, el actor de la fan vive en Los Ángeles desde hace siete meses y la ciudad de las estrellas le ha traído mucha suerte. En este parque, el Runyon Canyon de Hollywood, Juan Pablo medita y hace hiking, algo esencial para desconectar del trabajo en el set. Generalmente lo que estoy tratando de hacer es, hay una subida muy, muy, muy empinada que ahorita les voy a mostrar, así que es. Y ya después de la parte dura, como que estás más relajado, llego, estoy feliz con mis meditaciones, ahora las cargo en el teléfono o muchas veces solo, sabes, me siento ahí y tienes la vista de Los Ángeles. En su profesión, la meditación le ha ayudado mucho, conectarse con la naturaleza, un contraste total con las alfombras rojas, los focos, el maquillaje o incluso la ansiedad de las audiciones. Siento que para mi trabajo sirve muchísimo, vivimos en un mundo que los actores elegimos, de alguna manera ponernos en una situación muy vulnerable. En ciudades como esta, donde estás hablando de la meca, del cine, de la actuación, es muy competitivo y constantemente estás expuesto al rechazo. Entonces siempre es una audición tras otra, se maneja mucha energía, digamos a la hora de entrar a una audición, estás nervioso, tienes ansiedad y pum, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Si no tienes alguna vez un maestro mío de la Universidad de Mesía, hay salud física y salud emocional, hay que cuidar las dos, sabes, como que puedes hacer el deporte, el ejercicio, te puedes dedicar al gimnasio, pero también es muy importante fortalecer la emocional. Y yo creo que momentos como este te ayudan a centrarte, a relajarte, a poner todo en perspectiva. Literalmente cuando estás en la punta de una montaña y ves a todo el mundo como hormiguitas, entiendes el concepto de lo que tú eres también. Entonces eso también me relaja y me pone todo en perspectiva. La hora, hora, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?